Le damos paso enseguida al doctor John Cuenca, médico intensivista. Con él vamos a hablar, entre otros temas de importancia sanitaria, el rebrote del COVID-19. Doctor, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, lo que estamos viendo actualmente, desde hace un par de semanas, un rebrote de cuadros infecciosos. Estos, como teología, hay COVID. Más arriba de COVID está la influenza. También estamos viendo en niños, se ve virus incitado respiratorio. Y en adultos estamos viendo también la presencia de neumonías atípicas, procesos virales que se complican con procesos bacterianos. Ahora, doctor, la ciudadanía está preocupada, incluso en alerta. Hay 28 fallecidos, ¿no?, confirmados ya por parte de las autoridades por COVID-19 en nuestro país durante este 2024. El reporte del Ministerio de Salud corresponde a la semana epidemiológica del 9 al 15 de junio. Pero, ¿por qué este rebrote, doctor? ¿Y quiénes son los más vulnerables ante esta nueva situación del COVID? A ver, hay cambios en las temperaturas del país. En el día vemos calor intenso, en la noche frío. Estos cambios de temperatura, agregado que también ha habido una erupción del Shanghái y se siente en el ambiente, sobre todo en la tarde, noche, la presencia de polvo o ceniza volcánica. Más la susceptibilidad de la ciudadanía hace que tengamos más presencia de procesos virales. A nivel mundial, está habiendo un brote de influenza y, obviamente, todavía tenemos los rezagos de COVID que viene mutando constantemente y cada vez, cada tanto, está habiendo la circulación de nuevas cepas, nuevas variantes de COVID. Entonces, hay esa confluencia de factores y estamos teniendo acá en el país un brote importante de pacientes con procesos respiratorios que, inclusive, he visto pacientes jóvenes que hemos tenido que hospitalizar por cuadros de neumonías. Doctor, ahora, en este sentido, ¿cuáles son los grupos más vulnerables ante esta nueva situación sanitaria, no? Y también, la vacuna, ¿cuán importante es a día de hoy? A ver, los grupos vulnerables, sí sabemos, menos de 5 años de edad, más de 65 años de edad, pacientes diabéticos, hipertensos, con cirrosis, pacientes bronquiales crónicos, asmáticos o fumadores crónicos, pacientes con deficiencias inmunitarias, oncológicos, comportadores de virus del VIH, todos esos son grupos de riesgo. La vacunación tiene que ir dirigida hacia esos grupos de riesgo. Entonces, tenemos la vacuna para influenza, la vacuna del COVID, que es lo que hay disponible en el país. También existe la vacuna del virus sin sistema respiratorio para niños, pero bueno, no está tan disponible, pero existe esa vacuna. Ahora, doctor, dentro de esto, de este tema de la vacuna, ¿no?, recordemos que la polémica vacuna contra el COVID de AstraZeneca dejó de usarse en Europa. ¿Cuál es la situación de esta vacuna a día de hoy en nuestro país, en la región? Y también, si es que, si cabe, hay garantías con las otras vacunas de las otras marcas. La vacuna de AstraZeneca ya dejó de ser producida a nivel mundial, entonces eso ya no se está usando. En su momento tuvo su utilidad en la pandemia, se documentó los problemas y se dejó de usar. Las otras vacunas, las que están disponibles, tienen su margen de seguridad, tiene su pequeño porcentaje de reacciones adversas, como casi todas las vacunas. Entonces, entre riesgo y beneficio, entre usar y no usar, creo que el beneficio es muchísimo mayor, muchísimo mayor que el riesgo a usarlas. Ahora, la farmacéutica reconoció en su momento, doctor, ¿no?, de AstraZeneca, que su vacuna contra el COVID podía provocar trombosis. ¿Eso se puede replicar, también se puede repetir en otras vacunas o eso al menos está descartado? La forma de producción de la vacuna de AstraZeneca es distinta a la que estamos usando actualmente. Entonces, el riesgo de trombosis es muchísimo menor, prácticamente no existe ese riesgo. Entonces, el temor por querer evitar la vacuna por el riesgo de trombosis no existe con la vacuna que se está usando actualmente. Bien, doctor, también el tema del aumento de casos de neumonías atípicas, ¿no? En el caso del país argentino, se hablaba de sospecha de brote de citacosis. Explíquenos un poco eso y cómo nuestro país podría o no también sufrir, pues, estos casos sanitarios. A ver, en el medio ambiente, pues, coexisten factores como los que estamos hablando y tienes bacterias que no son detectadas por los métodos habituales, por los cultivos habituales y el comportamiento clínico es distinto al convencional. Son procesos bacterianos, insidiosos, lentos, con mucho dolor de cabeza, tos, no hay mucha espectoración, que le hacen lo poco mucho de espectoración que hagas. Le hacen un cultivo de esputo, no se detecta normalmente. Le hacen un hisopado nasal o faringio para descartar procesos virales y tienes por laboratorio que no se elevan mucho los glóbulos blancos. Tienes unos leucocitos normales, pero los neutrófilos tienen medio alto, con pruebas inflamatorias elevadas. En ese contexto de un paciente que ha descartado el proceso viral, que tiene una sintomatología respiratoria ya al cuarto o quinto día florida, con mucha fiebre, la sospecha que puede hacer por exámenes en sangre, sospecha de un proceso viral descartado, proceso bacteriano común descartado. En el esputo, cuando haces un panel viral y bacteriano amplio, podrías tal vez detectarla. O en sangre, con pruebas inflamatorias, tú determinas por descarte que estás frente a un proceso de tipo bacteriano atípico. Y el tratamiento es distinto a los procesos bacterianos convencionales. Entonces es importante hacer ese descarte y poder actuar sobre ese tipo de bacterias. Doctor, también síntomas de la micoplasma, ¿no? Se habla de bacteria que sería responsable de casos de neumonía infantil en China y también ha sido detectado en Europa, países como Francia, Países Bajos, Dinamarca e incluso en Estados Unidos y que provoca infecciones respiratorias. ¿Cuál es la situación en este tema en nuestro país? Micoplasma, clamidia, legionela, son las tres bacterias atípicas más comunes, que es la que te acabo de describir. Toda esta sintomatología con pacientes en niños y adultos, y adultos jóvenes, que es lo que estamos encontrando nosotros actualmente. Inclusive manifestaciones media raras de disminución de glóbulos blancos, que uno cree que está frente a un proceso hematológico, una displasia, una leucemia, ¿no? Terminan siendo procesos bacterianos atípicos. Que hay que estar, pensarlo y estar pendiente de que poderlo encontrar y darle tratamiento convencional. Lo que tú dices, hay brotes, brotes y a caldo, nosotros lo hemos visto. Ahora también, el tema de una vacuna nasal que se habla, doctor, contra la COVID-19 y que detiene la transmisión. ¿Esto también ha llegado a nuestro país y es aplicable, es recomendable? O sea, todavía hay estudios que nos dan un buen margen de aceptación, un buen margen de resistencia y que nos permita a nuestro organismo actuar y tener inmunidad contra la COVID-19. Todavía no tenemos una comercialización global. En el país no existe la vacuna para la COVID-19 nasal. Bien, doctor, entonces, en todo caso, ¿cuándo es el mejor momento, el momento más oportuno para colocarse el próximo refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, contra la influenza y contra todas estas enfermedades que están, pues, afectando a la ciudadanía? Mira, lo adecuado es, por lo menos, que tengas tres a cuatro semanas de no ningún proceso respiratorio y colocarte la influenza, la de COVID-19 e inclusive hay la vacuna para neumonías comunes, neumococos. Entonces, personas de riesgo deberían de hacerlo. Vuelvo y repito, menos de cinco años de edad, más de 65 años de edad, personas que tengan enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cirrosis, que estén en diálisis o los inmunocomprometidos. Ese pool de pacientes deberían de hacerlo. Doctor, ¿la entrega de resultados de estos exámenes, de estas pruebas no tarda mucho tampoco? A ver, es importante saber, pedir las pruebas y que nos den un diagnóstico, nos informen rápido para hacer un diagnóstico más pronto y arrancar el tratamiento. Generalmente, lo adecuado sería hacer un hisopado, antígeno, COVID, influenza y virus incité respiratorio. Si quieres tener o sospechas en búsqueda de algo más fino, más complejo, tienes que hacer todo el panel respiratorio que tampoco existe en el país, pero tampoco es tan barato que digamos. Entonces, lo más práctico es ir a hacer los tres primeros. Con los tres primeros, más ayuda de exámenes de sangre, tú llegas a un diagnóstico. En dos horas. En dos horas puedes tener el diagnóstico y dar el tratamiento convencional. Lo que disponemos de tratamiento es para influenza. Hay oseltamivir, un poco escaso en el mercado, que hay que insistir en la comercialización y tener disponible oseltamivir para el tratamiento de influenza. Si lo das el oseltamivir dentro de los dos o tres primeros días, entras adecuadamente en manejar a un paciente. Pasados los tres días ya no es adecuado usar oseltamivir. Y las infecciones bacterianas atípicas o típicas, hay los antibióticos convencionales. Bien. Muchas gracias, doctor. Importantísimo todo lo que usted ha mencionado en esta entrevista. Y da la invitación, por supuesto, a una próxima ocasión, doctor. Gracias. Hemos estado con el doctor John Cuenca, médico intensivista, hablando, entre otros temas sanitarios, el rebrote del COVID-19 en el país.